¡Dale, dale! ¡Eso! ¡Celina, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, Celina! ¡No se mace los lados! ¡No se mata! ¡Dale, Celina! ¡Vamos! y ah no ahora les voy a enseñar cómo se levanta el gusano ¡Vamos! no Ahora me voy a enseñar Como se matenaron Me levantan las manos Y me siento como mi posezco No lo quiero ¡Aí! Voy a enseñar Ahora me voy a enseñar Como se matenaron ¡Gracias! 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 Llegamos allá con el palco Cholata y de su amiga también Junto con mi persona... Chispita de Chocolata ¡Seguimos! Viva los mayores... ¡Viva los ojos! Hay que pasar, hay que poner sombrero. Bueno, recuerden, amigos, soy el canio. El chop de la chistuta de chocolate, señores. Solo recuerden, amigos, por ahí va pasando mi colega por esta colaboración. Apoyamos y construyemos a nuestros artistas salvadoreños. Recuerden que viene Pimpinela. Pimpinela, eso. Alza, alza mi otro. ¡Ah! Ya ve, ya ve. Ay, ya está rico. Quiero decirte algo. A esa que te aparta de mí, que me roba tu tiempo, tu alma y tu cuerpo. Te dile que quiera que venga, que tenga valor, que muestre la cara y me hable de frente si quiere tu amor. A esa que cuando está contigo va vestida de princesa. A esa que nunca se pregunta si siempre está dispuesta. A esa de ti, mi lejos. Que venga, yo vengo a mi lugar. Que venga, cuando no se quede, me vale lo menos que se halla. Y me preguntan, que se juegue con ti. Que venga, cuando no se quede, me levanta de mi lugar. Que venga, cuando no se quede, me levanta de mi lugar. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!